Bueno, os traigo el reaccionando del partido del Barça contra el Atlético de Madrid. Ahora entenderéis por qué no podía narrar los partidos en directo. ¿Vamos? A ello. Línea de 5 atrás al Atlético de Madrid. De 5 tíos atrás. Es que de verdad... Un 5-3-2 sale el Atlético de Madrid. Ya lo bajo yo, vamos, vamos a bajar la pelota, ¡hostia! Esto, esto es lo que queremos ver. Falta, primera falta, ¡vamos, vamos! En la primera jugada que encara Dama ha tenido que salir un jugador a hacer el 2 contra 1. Y aún así le han tenido que hacer falta. Esto es lo que necesitábamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Minuto 4. Otra vez Jordi Alba rompiendo el fuera de juego, tío. ¡Me c***o! Es que es siempre igual con Jordi Alba, tío. Dos p***as de balones al espacio, las dos pelotas que rompen el fuera de juego. Madre mía, qué golazo, madre mía, qué golazo. ¡Vamos! ¡Vamos, golazo! ¡Madre mía, qué gol, tú! ¡Madre mía! Si tú piensas que iba afuera, no se ven los colores. ¡Madre mía, qué gol, por favor! No sé por qué son siempre tan barrolleros esta gente, de verdad, no lo entiendo, tío. O sea, no hace falta, lo coge, lo echa al suelo y aún se queja de que le pitan la falta. Tío, es que no lo entiendo, de verdad. ¡Otra patadita por detrás! ¡Venga, otra vez más! Muy difícil ese pase. ¡Llega, llega, llega, llega Arda! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, Alves, bien, Alves! ¡Dios, qué fuerte esa! ¡Pero pinta la falta antes! ¡Pinta la falta antes! ¡Vamos! ¡No vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Toma ahí! Este tío va a ser un puñal, ya os lo dije. Va a ser un puñal. ¡Un puñal! ¡Vamos! ¡Gaby de cabeza, eh! ¡Gaby de cabeza! Es que fijaros, con qué fuerza. ¿Con qué fuerza? Es que, ¿cómo defiendes eso? Es que no puedes. ¡Qué bien, Gaby! ¡Qué bien, Gaby! El centro es perfecto, el tempo es perfecto. Bueno, hemos tenido un poco de suerte de rebotar en defensa, las cosas como son. Pero increíble la dama, ¿eh? Increíble. Fíjate el balón rechazado. El balón rechazado que le viene a Oblak rechazado y el tío casi la saca. Eso es lo que tiene tener un portero tan alto. Ahí, Gaby besándose el escudo. ¡Otra falta más! Venga, todos a protestar a la árbitra, a ver si se saca amarilla. Venga, cuatro, tío, del Atlético de Madrid. Cuatro, ¿eh? Cuatro. Por una falta normal. Fijaros en fase ofensiva. Es que, claro, no lo podéis ver. Pero en la fase ofensiva... ¡Qué bien, Jordi Alba, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Vamos, Adama! ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena, qué pena! Minuto 27, qué pena. Muy bien, Ter Stegen. ¿Veis por qué no puede venir un portero como Donnarumma? Minuto 28, la pelota de transición ofensiva que acaba de hacer el Barça simplemente ha sido superar dos líneas de presión con un pase de Ter Stegen. Eso Donnarumma tiene que hacer tres veces para hacerlo. Por eso jamás se va a dar un cambio de ese nivel. ¡Ah! ¡Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! ¡Qué buena la presión el Barça, eh! Muy, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Veis lo que os digo? O Black, por ejemplo, minuto 29. Acaban de dar la pelota en el área pequeña y el tío se la ha hecho de noche. ¿Por qué? Porque es muy buen portero, pero juega con los pies, no le da un pase a tres metros. Esa es la diferencia. Los porteros en el Barça tienen que saber jugar con la pelota. No les vale solo comparar. Eso es, dásele a Adama, dásele a Adama. ¡Bien, bien, Adama, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Fijaros, minuto 40. Fijaros qué fácil. Va Luis Suárez a la presión, va con Lemar y con... Y con otro jugador en el Atlético de Madrid, ¿vale? Hace un pase entre líneas. Un pase entre líneas fácil, que para Ter Stegen es fácil. Para Black no lo es, por ejemplo. Ni para Donnarumma tampoco. Un pase fácil entre líneas al lateral y supera dos líneas de presión. Dos líneas. Por eso necesitamos un portero como Ter Stegen. ¡Al palo! ¡Gol! ¡Toma! 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 Claro, claro, no es fuera de juego. Si hubiera venido el rebote a Araujo directamente es fuera de juego, porque él está en posición adelantada. Pero como le viene a la pelota a otro jugador del Barcelona y la toca, es jugada nueva. Está haciendo Ferran Torres un trabajo muy importante, ¿eh? Lo que pasa es que no se le ve, no se le ve con la pelota en los pies. Pero hace muy buen trabajo, ¿eh? ¡Venga, tío! ¡Eso no puede ser falta! ¡Macho, de verdad! ¿Dónde está la falta, tío? ¡Venga, venga! Pero ¿veis cómo el Atlético de Madrid ya corre hacia detrás? Cuando el central, el central del Barça, tiene la pelota, ya corre el lateral hacia atrás. Porque sabe que a Dama se le va. Se le va. Y esto hace que no nos vengan a presionar tan alto. Media parte. ¡Vamos! Prometo que no ha muerto nadie, no ha muerto ningún animal, ni ninguna persona durante la grabación de este vídeo, ¿vale? Perdonadme por problemas técnicos. Bueno, no, problemas técnicos no. El gol del Atlético de Madrid le dio un tortazo a la cámara y fue a parar allá a la habitación de al lado. No he podido grabar la segunda parte, perdonadme. Prometo en el siguiente partido traeroslo. Dadle el apoyo de siempre, le dais a los vídeos. Si os gusta el contenido, suscribiros, bla, 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 lo de siempre, ya sabéis. Es muy importante, tenemos el sorteo de esta camiseta. Solo tenéis que estar suscritos al canal y suscritos a Twitter. Es bastante, bastante fácil. Gracias por los 12.000 y pico suscriptores. Suscriptores, estamos cerquita de llegar a los 13.000. La verdad, perdonadme, he intentado hacerlo lo más corto posible, lo menos desagradable posible. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.